Luego de que el chofer de una unidad de la Ruta 6 bajó a comprar en una tienda, el camión avanzó sin él a bordo y se estrelló contra una casa en Santa Catarina. El accidente se reportó en el cruce de las calles Rincón de las Palmas y Real del Prado, en la colonia Rincón de las Palmas. Presuntamente se brincó la velocidad de la unidad y recorrió varios metros chocando en el camino con dos vehículos para terminar impactando la pared de una casa, que se vino abajo parcialmente y provocó una fuga de gas. Luego del hecho, el chofer de la unidad huyó y no se reportaron heridos.